Música Hay mucho más lugar en el fondo. Hay mucho más lugar en el fondo. Es el título de una charla que Richard Feynman, un muy famoso premio Nobel de física a mitad del siglo pasado, dio, y obviamente no estaba hablando de una sala y del lugar que había en el fondo, sino que estaba hablando de la materia. Estaba hablando de los átomos y del lugar que había ahí. Y en esa charla él dijo que en principio no había ningún obstáculo para que el hombre pudiera tomar los átomos uno a uno y moverlos para guardar información, para fabricar máquinas. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, la electrónica en particular ha dado muestras sobradas de eso. Y para mostrárselos, lo que vamos a hacer es achicarnos, para entrar a un microchip, los vamos a achicar bastantes, varias veces. Pero no se preocupen, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer en seis cuotas y después de eso los voy a volver a su tamaño normal. Comencemos con una placa electrónica cualquiera. Ven cuadraditos de color negro con patitas. Eso usualmente se interpreta como un chip. En realidad eso es un encapsulado de plástico. El chip está adentro, pero para ir adentro nos tenemos que achicar mil veces. Cuando nos achicamos mil veces, vemos un cuadradito de algunos milímetros por algunos milímetros. Esto es silicio. El silicio es un cristal que es tan puro que los electrones pueden desplazarse por adentro casi sin dificultad. Si nos achicamos 300 veces más, tendremos unos 30 micrones, que es más o menos tres veces más delgado que el tamaño de un cabello humano. Por lo menos los que tenemos el cabello más fino. Y si tenemos ese tamaño podemos entrar por el cablecito que va adentro del encapsulado al microchip. Si nos achicamos 500 veces más, entonces podemos llegar a ver los cables que hay en el microchip. Acá estamos como posándonos sobre un edificio, sobre el piso más alto, o la azotea. Y miramos para abajo y lo que vemos son cables. En un chip moderno pueden tener hasta 10 pisos distintos donde estos cables llevan las señales por adentro del microchip. Y en un chip de un centímetro por un centímetro pueden llegar a encontrar 10 kilómetros de cable. Vamos a bajar por esos pisos. Y lo que nos encontramos es que estos cables pueden conectar dentro de un piso cualquier lugar que uno quiera con cualquier otro lugar. Incluso en un punto cualquiera uno puede subir o puede bajar. De pronto nos sentimos como en un laberinto. Seguimos bajando y vamos a llegar a los primeros dos pisos. Cuando llegamos a los primeros dos pisos nos tenemos que hacer dos o tres veces más chicos porque los cables se hacen más pequeños. Y si llegamos al suelo, el suelo es el silicio cristalino. Y ahí vamos a encontrar los transistores. ¿Qué son los transistores? Básicamente un transistor es como un tubo donde los electrones pasan de un lado al otro. Y encima tengo una llave, un material que hace de llave, con el cual puedo abrir o cerrar ese tubo para dejar que estos electrones pasen de un lado al otro. Ahora, si nos queremos meter por ese túnel, nos vamos a tener que hacer diez veces más chicos hasta tres nanómetros. Tres nanómetros es el tamaño de un transistor. Y si vamos con algunos electrones por ahí adentro, mientras vamos pasando, lo único que vamos a ver son seis átomos de silicio. Recuerden lo que dijo Feynman. ¿Y para qué sirven estos transistores? ¿Qué son? Bueno, en principio uno los puede ver como unas llaves que dejan pasar electrones o no, carga eléctrica, y que tienen algo de memoria porque si uno aprieta una llave, la llave se queda, de alguna manera se acuerda que está abierta, y si uno la cierra, de alguna manera se acuerda que está cerrada. ¿Qué funciones podemos hacer con esto? Bueno, va a depender muchísimo de cuántas de estas llaves pongamos. Si ponemos una sola llave, pues podremos prender y apagar una luz. Si ponemos cien, ya podemos controlar toda la instalación eléctrica de una casa. Si ponemos mil, pues vamos a poder controlar algo sencillo como el panel electrónico de un horno a microondas. Si ponemos más de mil, ahí podemos hacer computadoras. Y el hombre siempre quiso hacer computadoras para calcular. En el año 1946 se hizo la primer computadora digital que se llamaba ENIAC, que tenía 17.000 válvulas o llaves, las válvulas eran unas lamparitas de tamaño, 90.000 otros componentes y requerían 5 millones de soldaduras hechas a mano. Pesaba el equivalente a 5 elefantes macho, adultos. Ocupaba el tamaño de una casa entera. Y consumía el equivalente a 150 planchas enchufadas al mismo tiempo. Con esta máquina, las llaves se podían prender o apagar 5.000 veces por segundo. Y con esto se logró algo récord para el tiempo, que era hacer 300 multiplicaciones por segundo. Obviamente, con todas esas válvulas, después de un gran tiempo, fallaba una cada dos días. Y había que ir a buscarla, reemplazarla, y eso le tomaba 15 minutos promedio a una persona que estaba entrenada. En el año 1958, se inventa el concepto del circuito integrado, que era poner todas estas cosas juntas, chiquititas, en una misma pastilla de silicio. En el año 1961, se fabrica el primer microchip comercial, que tenía 4 transistores. Para esa época, cada transistor costaba 10 dólares. Y el 10% de los transistores fallaban. Con lo cual, nadie le tenía demasiada fe a esta tecnología, salvo lo que le estaban haciendo. En el año 1964, se hace la primera calculadora portable. Esta calculadora se publicitaba en base a un chip que tenía 120 transistores. Y se promocionaba como la primera calculadora hecha con microcircuitos de la era espacial. Esa era la propaganda que utilizaban. Un año más tarde, Gordon Moore, quien fue el cofundador de Intel, dijo su famosa ley de Moore. Predijo que el número de chips en un transistor, el número de transistores en un chip, se iba a duplicar cada un año y medio. E incluso dijo que en un futuro no muy lejano, ustedes iban a poder ser capaces de comprar las computadoras en un supermercado, junto a los perfumes y otras cosas. En efecto, en el año 1971, se hizo el primer microprocesador para una computadora personal. Tenía 2.300 llaves, transistores. Y podían prender y apagar a 700.000 veces por segundo. A partir de ahí, el avance fue vertiginoso. En los años 80, los chips tenían cientos de miles de transistores. En los años 90, tenían millones de transistores. En los años 2000, tenían decenas de millones de transistores. Hoy, año 2013, el procesador más grande que existe, tiene 7.100 millones de transistores. Y pueden prender y apagarse esas llaves 3.000 millones de veces por segundo. Esto es un poco fuerte de imaginar en la cabeza. Vamos a algo de todos los días. Imagínense que en el año 71, junto con el primer microprocesador, uno tuviese el auto más popular de ese año, que era el Fiat 127. Si los dos hubieran ido al mismo ritmo, ¿cómo sería ese auto hoy? Pues ese auto andaría a 885 kilómetros por hora. Es decir, que llegaría a la luna en un segundo y medio. Con lo cual, para ir al supermercado sería un poco complicado. Sobre todo por la parte de frenado. Pesaría 60 miligramos, que es más o menos el peso de 20 mosquitos a dieta. En el baúl podrían meter 20 millones de valijas y costaría un centavo. Obviamente, para meter 7.100 millones de transistores en una cosa así, se requiere un esfuerzo tecnológico importante. ¿Cuán importante? Dibujar un transistor de 3 nanómetros sobre silicio cristalino es más o menos equivalente a poner un astronauta a 6.000 kilómetros de altura y pretender que dibuje sobre la superficie de la Tierra, con total exactitud, una moneda. Obviamente eso requiere un costo notable. No por el largo del lápiz, sino la fábrica. Una fábrica actual de circuitos integrados cuesta 10.000 millones de dólares. Y ustedes saben que como cada año y medio se duplican, esa fábrica va a durar dos o tres años. Porque hay que ser otra entonces que haga los chips más chicos. A esta altura ustedes pensarán que hacer circuitos integrados no solamente es difícil, ahora también es caro. La verdad no es tan así. ¿Por qué? Porque se ha separado ya desde hace varias décadas lo que es el diseño de lo que es la fabricación. El diseño lo hace un ingeniero con una computadora donde dibuja los transistores y los niveles y las conexiones de metal, mientras que la fabricación se hace en otro lugar, donde está la fábrica física que hace todos los pasos para hacer estos microchips. Entonces, para un ingeniero que está diseñando, hacer un transistor es algo tan sencillo como pintar con verde para hacer el tubo por donde van a pasar los electrones, pintar con rojo para hacer la llave que va a abrir o va a cerrar, pintar con azul por los caminos donde queremos que vayan los electrones, y hacer cajitas blancas donde queremos que vaya a otro piso. Y así podemos dibujar hasta 10 pisos. Obviamente con un transistor no hacemos mucho, así que una vez que hicimos un transistor, podemos combinarlo con dos o tres transistores más para hacer un circuito más o menos simple. Después que hicimos eso, podemos combinarlo con tres o cuatro circuitos simples para hacer un circuito no tan simple. Una vez que hicimos un circuito no tan simple, lo podemos combinar con otros tres o cuatro circuitos no tan simples para hacer algo que ya es un poquito más complicado. Cuando tenemos el circuito más complicado, lo podemos conectar a otros bloques que son circuitos no tan complicados para ahora tener una cosa que ya empieza a ser bastante complicada. ¿Qué puede hacer funciones como sumar, calcular, dividir o guardarse en una memoria? Y una vez que tenemos ese bloque que ya es bastante complejo, pues tenemos más lugar para conectarlo a otros bloques complejos, con lo cual hacemos algo bastante más complejo que puede tener otras funciones, y después lo podemos conectar a otros bloques más que pueden hacer cosas todavía más complejas, y después eso lo podemos conectar a otros más hasta terminar haciendo un chip que es totalmente gigante y que tiene los 7100 millones de transistores y estas decenas de kilómetros de cables. Lo cual a mí me parece increíble. Cuando uno se enfrenta a esto es realmente como un diseñador que tiene una vasta ciudad en sus manos y puede manipular desde el más pequeño detalle hasta el más grande de los detalles. Eso es lo que un diseñador, incluso mi familia comparte cuando ve estas pantallas tan lindas, dice que no serán más hermosas, pero que en realidad me debería dedicar a hacer con esto diseño de ropa, cosa que es un tema de discusión en casa. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto es solamente para hacer computadoras? Y la realidad es que no. Computadoras es una cosa que ha sido el motor de la evolución de esto, pero gracias al avance, al tener chips tan complejos, uno puede hacer muchas otras cosas. Veamos varios ejemplos. El oído humano. El oído humano es una maquinaria exquisita que en el oído externo recibe ondas de presión acústica, en el oído medio las transforma en vibraciones mecánicas a través de unos huesos diminutos, que las transforma a su vez en el oído interno en líquido y vibraciones de ese líquido dentro de la cóclea que tiene unos pelitos muy chiquititos con células que convierten ese pasaje, esa vibración del líquido en estímulos eléctricos que a su vez van por el nervio acústico del cerebro, donde se forma la imagen del sonido. Si algo de esto se daña, el paciente pierde total o parcialmente la audición. Y acá es donde la electrónica entra en juega y uno puede poner un micrófono en el lado exterior y uno también puede poner un microchip adentro de la cabeza que lea las señales del micrófono y genere todos esos canales y los inyecte directamente en el sistema nervioso auditivo para ayudar a que la persona, el cerebro, interprete de vuelta el sonido. Recientemente investigadores hicieron un chip de 3 milímetros por 3 milímetros con 1.500 celdas fotosensibles, es decir, que reciben estímulo de la luz. Y esto lo implantaron en pacientes con formas no tratables de degeneración reticular hereditaria. Este chip lo implantaron en la retina, en el fondo del ojo. Inmediatamente después de la operación, 3 pacientes pudieron distinguir y leer letras. 5 pacientes más dijeron que les mejoraba en la vida cotidiana significativamente. Y en el Instituto de Bioquímica Max Planck descubrieron la posibilidad de conectar neuronas con transistores eléctricos. Lo que hicieron estos investigadores fue poner sobre la superficie de un microchip células nerviosas, neuronas de un cierto tipo de caracol. Estas células se conectaron entre sí, como les gusta hacer a las células, con sinapsis y se desparramaron. Y en un momento con uno de los transistores inyectaron una señal a una de las neuronas. Esa neurona se comunicó con otra neurona. Y esa neurona se comunicó con el transistor y pudieron leer la señal. Este sistema, transistor, neurona, neurona-transistor, es un sistema neuro-electrónico que muestra que se puede combinar las células neuronales del cerebro con la electrónica. Y ustedes dirán, son solamente cuatro componentes. Esto es una prueba de concepto, pero recuerden que en el año 1961 el primer microchip comercial también tenía solamente cuatro componentes. Imaginen lo que podemos llegar a ver no en 60 años más, en 20. Ahora déjenme recordarles que yo los transformé a todos en personas de 3 nanómetros. Y si los dejo así, cada uno de ustedes, en la silla con ustedes, podría sentar a 3 millones de veces la población total del mundo en la silla. Con lo cual sería bastante difícil salir de acá. Y no creo que a los organizadores les cause demasiada gracia. Con lo cual, los voy a volver a su tamaño natural. Vamos a alejarnos del microchip y volver a la estatura que tienen. Y permítanme agradecerles por haberme acompañado en este viaje al interior del microchip. Gracias. 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 Gracias.